¿Cuál es el perfil que buscan este tipo de prestamitos? Mira, antes de entrar al perfil yo te voy a decir lo siguiente. Nuestro país desde un par de décadas a la fecha ha estado sufriendo el embate de delincuencia internacional que lamentablemente viene inserta en migraciones, en gente que trae algunas malas costumbres de otros lados, lamentablemente. Tenemos el cigariato que no es de Chile, tenemos el gota a gota que no es de Chile, tenemos el motochorro que no es de Chile, aquí lo más que teníamos era el balurdo, el típico billetito ese que estaba enrollado y que era un tipo de estafa que había en Chile que se ha mantenido, pero ese es criollo. Dicho eso, la situación del perfil acá siempre se está dando en el contexto de, y discúlpenme los extranjeros bien nacidos y que están trabajando con otro país, en extranjeros que tienen antecedentes delictuales. Y específicamente el gota a gota viene de Colombia, disculpame el ligardo, pero tengo que mencionarlo. De ahí nace, y se pasó a Bolivia, Argentina, a otros países. Ahora, ¿cuál es el tema? De que esta gente, estos delincuentes, porque no son prestamistas, son delincuentes, se están aprovechando de las carencias, de la gente más humilde. Sí. Aquella que está endeudada en un banco, en una financiera, aquella que está emprendiendo un negocio y no es atractiva para un banco porque no tiene poder adquisitivo. Entonces ahí se presenta este salvador y le dice, ¿cuánto necesita? 100 mil pesos, yo se los presto. Usted me lo devuelve en 20 días, como decía el ligardo, y con un interés que va desde el 10 al 40%, ¿ah? Del 10 al 40%. Entonces la gente se endeuda, pero cuando le empiezan a cobrar y no son capaces de solventar la cuota diaria, eso se transforma en qué? En amedrentamiento, amenaza y posteriormente, si esto sigue, en una agresión. Claro. Se te meten con tu casa, se te meten con tu familia. Con tu familia. Y tú al final terminas en una situación de extrema gravedad frente a la integridad física y la de tu familia. A eso, general, se está exponiendo la gente a la que le está llegando este folletito, este papelito, esta oferta, este caramelo financiero. Que resulta que el caramelo tiene poco porque puede ser un veneno gigantesco. Préstamos de dinero al instante. Esto es lo que nuestro público compartió con nosotros con Hola Chile. 50.000 pesos, un pago diario de 3.000 pesos, pago semanal de 20.000 pesos y te ponen además los plazos. 20 días, 3 semanas. 100.000 pesos, esas son las formas de pago que te van ofreciendo. Si tú quieres pagar diario los 100.000 pesos, lo pagas de 6.000, lo puedes pagar semanal 40.000. Entonces, fíjate y aumenta claramente si es que tú pides un monto más alto. Si esos 250 lucas que tú pides no pagas los 15.000 pesos diarios que te comprometiste a pagar, ni si te comprometiste a pagar semanalmente los 100.000 pesos, tienes que quedarse expuesto a la amenaza, quedarse expuesto a la manera en que ellos te empiezan a cobrar. Y que el monto, además, empieza a multiplicarse exponencialmente. Sí, lo que pasa es que hemos estado hablando del delito de usura, pero quiero saber si entienden lo que es el delito de usura. ¿Cuándo se comete usura? Cuando hay un porcentaje sobre lo que tiene la banca, ¿no? Y supere las entidades financieras y lo que está establecido por ley. Ya, el interés, para que sepa la gente, el interés corriente, que es lo que normalmente cobran las instituciones financieras formales de nuestro país, está regulado. Usted en la ESVIF lo puede ver y va variando si son créditos a menos de 90 días, más de 90 días en moneda nacional o en moneda extranjera. Pero en términos generales, para que esto es lo que entiendo en su casa, si el interés corriente es de un 2%, el interés máximo convencional, o sea, lo máximo que se puede cobrar por acuerdo de las partes es un 50%, o sea, un punto más. O sea, el interés máximo convencional sería un 3%. Todo lo que exceda del 3% sería usura. Si a usted le cobran un 3.1, es delito de usura. Ya, pero por ejemplo, en el papelito que nos están pasando, si yo pido un préstamo de 50.000 pesos y pago 3.000 pesos diarios por 20 días, estaría pagando 10.000 de intereses. Pero es un 20%. O sea, está absolutamente fuera. Por eso que tenemos claro que ahí hay usura. Pero yo le estoy dando el dato para la gente que a veces recurre a instituciones que parecen tener cara de formales o que parecen estar bien establecidas y que igual caen en usura. Pero ¿por qué hacen mal los cálculos financieros respecto a los créditos? Y que se dijo el problema, Claudio, que es tan fácil caer. Hoy día, la desesperación te lleva a eso. Hoy día, pedir un crédito, cuando uno está un poco más apretado de plata, el banco te pone una cantidad de restricciones, te analizan, pero por todos lados. Y todos tenemos crédito, ya sea en una casa comercial, un crédito hipotecario, un crédito de consumo, por muy bajo que este sea. Entonces, hoy día los bancos están... Muy reticentes. Claro, están tan reticentes a que tú seas su cliente que mucha gente se ve en la obligación a caer, en la desesperación, a caer en estas manos. Y no solamente en esto, yo conozco varios que ellos son prestamistas irregulares y son millonarios. O sea, porque finalmente la desesperación es transversal. Se da desde el que menos tiene hasta el que tiene mucho y que está endeudado mucho también. Yo entiendo que esto no es parte del sistema financiero formal, pero yo estoy haciendo un ejercicio. No voy a dar una marca, pero en una institución bancaria y del retail también te ofrecen avance en efectivo. Y por 200.000 pesos, tú terminas pagando 244.000. En una marca de reconocimiento. ¿Y qué hace publicidad? Por 200.000 pesos, un avance en efectivo, 244.000. En este caso, por los 200.000 pesos, tú estás pagando 240. Si estamos hablando de interés y de usura, yo no sé quién es más... No, es que eso es lo que está pagando el más barato de este señor. El punto, entiendo. El cobro. No voy a defender este mecanismo de mercado ilegal. En el otro, al menos, por lo menos hay un seguro, hay otro tipo de cosas y está más establecido, pero el interés es bastante en la forma legal como en la hilera. Cortito, simplemente decir que si usted hace los cálculos con la tabla que estamos mostrando ahí, lo que dice Germán es muy cierto. Vale decir, esa tabla está hecha para que ellos ganen entre 40.000 y 50.000 pesos. De hecho, está súper mal hecha porque no tiene nada que ver con los precios iniciales. Ellos siempre ganan lo mismo. Yo creo que así lo venden. Y eso que está ahí, ojo, no lo estamos avalando, porque esto es ilegal, hay una forma de cobro que es súper heavy, pero eso ya entiendo por qué sucede. Eso a veces es mucho más barato que algunas multitiendas. Es más barato. El interés de esto es de 40%. Te prestan 200 y tú vas a pagar 2.40. Esas 40 lucas, además, es el 20% del mundo inicial. Lo que pasa es que aquí la multitienda no te va a ir a pegar a la casa que te pagaste. Esa. Me va a amenazar a tu familia. Y el guta. Pueden quitar las cosas, sí, efectivamente. No se van a negar de ver a esos cruzados, pero hay otras medidas. Quería comentarles que hace muy poco se conoció el informe del Banco Central sobre endeudamiento de los chilenos y de los hogares en Chile, y se hablaba de una alza histórica de un 73,3% de deuda de los hogares cerrando el año 2018. Esto es muy importante porque estamos hablando, por ejemplo, de personas que tienen créditos hipotecarios, los famosos créditos de consumo. Y agreguémosle a esto a otro estudio que se hizo con los morosos. 4,5 millones de morosos en Chile para 2018. O sea que estamos diciendo que hay una cantidad de gente que hoy día está en DICOM y que no puede acceder a un crédito de ningún banco. Imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el camino que le queda a esa persona? Lamentablemente caer en manos de estas personas absolutamente inescrupulosas que además se aprovechan del drama de las personas más desfavorecidas. Porque también aquí hay un componente valórico. Ellos dirán, no, pero yo tengo que ganar plata. Sí, pero ganar plata de la forma en que ganan a costa de los más desposeídos, de las personas que están más desesperadas, también eso tiene que ser absolutamente condenado. Y fíjense ustedes, la mayor parte de las deudas de los morosos es del retail y en segundo lugar de los bancos. O sea, la gente se endeuda cualquier cantidad para comprar la cuenta del supermercado para poder pagar la cuenta del supermercado, para poder comprar los bienes de consumo.